Y comenzamos con este paro de COFE, que es un paro de 24 horas que se está llevando a cabo en el día de hoy, en rechazo al nuevo régimen de licencias médicas para funcionarios públicos. Desde el sindicato afirman que viola la Constitución y anunciaron que denunciará la situación ante la OIT. Estamos intentando, por la vía de la movilización, de la lucha organizada, pero también de acciones legales que de alguna manera podamos revertir esta situación, se instalen los ámbitos de negociación que prevé la ley de negociación colectiva que hoy el gobierno está violando y ahí poder discutir y analizar la posibilidad de un acercamiento en ese sentido. Por eso ya se presentó un recurso. ¿Qué otra alternativa, que todavía no tuvo una respuesta o está en trámite, se puede llegar a plantear? Bueno, se presentó el recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para anular el decreto reglamentario. Aparte, ya los trabajadores judiciales y también desde COFE lo vamos a hacer, posteriormente vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad, porque acá se están violando varios principios de la Constitución. Pero hoy vamos a anunciar acá que aparte de estas acciones legales en nuestro país, vamos a resolver, reforzar la delegación del PICNT que va a ir a la OIT en junio de este año, a la conferencia anual, para allí presentar una reclamación, pero aparte hacer una sala que plantea una denuncia al Estado uruguayo por incumplimiento de los convenios de la OIT que han sido ratificados en nuestro país. Por su parte, el subsecretario del Ministerio de Trabajo, Mario Aristi, cuestionó el paro realizado por COFE con quien aseguró hubo diálogo. Lo que quiso hacer el gobierno es ordenar el tiempo de trabajo cuando ocurren licencias por enfermedad. Ese fue el único objetivo. Y con un régimen que se puede decir que es favorable si lo comparamos con el sector privado. Acá estamos hablando de nueve días remuneradas, continuas o alternadas, por temas de enfermedad, o relacionadas con enfermedades, patologías, o enfermedades que determine el Ministerio de Salud Pública. Hay excepciones, excepciones que no son taxativas, que se pueden ir revisando a lo largo del tiempo. Y recién al décimo día, recién al décimo día, es cuando se sufre el descuento, que es un 75%, en el sector privado es un 70%. Es decir, que a mí me da la opinión, la impresión de que realmente es una medida excesiva, porque además COFE, en forma legítima, ha recurrido el decreto, ha elaborado, tengo entendido, una denuncia por declaraciones de prensa en la OIT, en su legítimo derecho. Nos parece correcto, porque esas son las vías cuando uno no está de acuerdo con determinada normativa. Por lo tanto, el tema va a ser revisado a nivel judicial, a nivel de la OIT, y esperemos los resultados de esos organismos. Por lo tanto, realizar una medida gremial de un paro de 24 horas, con lo que implica una medida extrema, pues son de las medidas más extremas que puede tomar un sindicato en su legítimo derecho, en este tema me parece que es excesivo.